Muy buenas a todos, estamos en Dauntless Vamos a ver Os comento, últimamente estoy viendo que mucha gente pregunta Oye, pásame una build, oye, me pasas una build, oye, me dais una build, oye, me dais... Bueno, ya sabéis que las build son esto que nos construimos por aquí, ¿no? Para poder luego ir a las cacerías Bien, está guapa, ¿eh? La armadura aquí del Torgadoro Que hacía mucho que no subía algo de Dauntless Bueno, el caso es el siguiente Hoy os voy a enseñar cómo la gente, ¿vale? Porque yo directamente no lo utilizo Yo me imagino que como muchos de vosotros Vais por aquí, elegís más o menos lo que queréis Y ya conocéis las partes, ¿vale? Que a lo largo de que vais a ir jugando vais a tener un conocimiento En el cual no os hará falta lo que yo os digo Pero bueno, siempre está bien saberlo Para todos aquellos que aún no sepáis formaros bien las build O no sepáis muy bien ¿Qué partes tiene cada...? ¿No? Por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que me da furia, ¿no? Pues por ejemplo, maestros de furia sé que me da este Y si tú buscas y dices, bueno, pues a ver La del... la del Boreus también me la da ¿Pero hay alguno más que me dé furia? Pues por ejemplo, lo de pecho no Pero sí de brazos y cosas así Entonces, hasta que dominéis todo eso Os voy a enseñar cómo podéis haceros las build Fáciles, sencillas y sin ningún tipo de problema Y encima las podéis guardar para que siempre las tengáis Así que, vamos para allá Bien, ya estamos aquí Esta es una de las páginas más conocidas de Daules O de la comunidad de Daules Para poder hacer las build, guardarlas Y poder copiarlas y pegarlas en los vídeos Y cosas de esas para que todos los demás Cuando... pues podéis llegar a ellas, ¿no? O cuando vosotros pedís en algo Por ejemplo, en el Discord donde estamos Recordad, el Discord de Makana Bueno, pues donde estamos ahí Siempre que pedís una build Pues os dejamos este tipo de link, ¿de acuerdo? Entonces, funciona de la siguiente manera Por si alguien todavía no lo conoce O lo de... o... o... No se ha enterado, ¿no? Hacer una nueva construcción Las podéis guardar Podéis tener todas guardadas Poner el nombre que queráis Bueno, esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Como decía Tenemos para la selección de arma Selección de cabeza Pecho, pies, linterna Todo ese rollo, ¿no? De puño, de guantes Entonces tú dices, por ejemplo A ver, yo es que quiero una build Para hacerla de torgador, ¿no? El monaco este, ¿no? Pues pinchamos en la primera opción, ¿vale? Aquí Y ya tenemos un pequeño filtro, ¿no? El buscar algo directamente como tú quieras Si lo tienes en inglés es mejor, ¿eh? Os lo recomiendo Lo pongo en español por vosotros Filtro por arma Por beneficio O por celda La celda es el hueco de célula, ¿no? Sería este Es decir, arma ¿Qué arma tenemos? El tipo de beneficio El beneficio es lo que nos da Este sería más 3 de acondicionamiento Y luego por la ranura de hoy, ¿no? Por el hueco que nos deja meter una célula para incrustar Bien, yo por ejemplo Hojas encadenadas, ¿no? Yo voy a filtrar por Cuchillas de cadena Lo pone aquí, ¿vale? Y quiero que sean del Boreus Porque me interesa, ¿no? Son las que más tengo subidas Por ejemplo, a más 15, ¿no? Pues ahora, pum, le pongo Y entonces aquí, pues, nos dice Que es lo que tiene, ¿no? Que es de hielo, tal Lo explica un poco, ¿no? Y te dice que dos huecos tiene Para poner aquí lo que tú quieras Bien, vamos a la cabeza La cabeza Bueno, la cabeza Las dos opciones Bueno, aquí te deja también poner Las dos opciones del propio Del propio arma, ¿no? Como elegirías dentro del juego Por ejemplo, le ponemos Pues este ¿Ves? Y al estar en inglés O sea, al estar traducido de español Da un pequeño error Si estuviese en inglés no había problema Volvemos Un F5 y listo, ¿vale? Y por aquí pongo, por ejemplo Cuchillas dentadas Vale, ya está Suficiente Sí, tradúcemelo para esta gente Vale, entonces venimos por aquí La cabeza La cabeza yo quiero que sea Una exótica, ¿no? La exótica esta de la calavera Para que Me dé más estamila, ¿no? Entonces, pues ya está Y nos dice que hueco tiene aquí Bueno, pues yo ya veo que este Y este van a ser para glacial Directamente Y así aprovechamos el escudito Entonces digo, a ver ¿Qué más quiero ponerle? Pues quiero ponerle Eh... Yo qué sé El pecho del Errol A ver, el pecho del Errol Aquí vais eligiendo, ¿vale? La otra va a ser mucho más sencillo Ya lo veréis El pecho del Errol Y quiero ponerle Los huecos del Malkarion O sea, los huecos Los guantes del Malkarion, ¿no? Y dices Bueno, pero es que este me da Más 3 de Ira ¿Y qué otra cosa hay? Más 3 de Ira Bueno, como aquí quiero el del Malkarion Vamos a poner, por ejemplo, las piernas Que... Quiero que sea de Ira, ¿no? Entonces tú pones aquí Ira Bueno, claro Es que aquí no sé cómo lo pone en español Eh... Dices, bueno Pero creo que su beneficio ¿Vale? Sea Ira o Furia Rabia, ¿no? Pues Rabia Más 3 de Ira Aquí lo traducen como Rabia Ahí me dice Si tú pones Qué célula quieres O qué estado quieres Te dice exactamente Cuántas piezas llevar eso, ¿no? Dices Ah, vale, pues Me dice que Ira Tiene los pies Los botines Ah, pues meto los botines Y que tengo un hueco de estos ¿Vale? Entonces que tengo Uno por aquí Los dos escudos Para ponerle algo Tengo un puño Con este puño se va Tengo aquí otro puño Y tengo esto del Malkarion ¿Vale? Entonces La última pieza Que me interesa ¿No? Por buscar tipos distintos Bueno, pues me interesa Que tenga otra de estas ¿No? Otra de técnica Venga, pues venimos Y... Ah, bueno Que la última Es la linterna del Drask O sea, la linterna Que vamos a poner La del Drask Por ejemplo ¿No? Entonces tú tienes esto así Y dices Vale, pero es que Que se me quede esta sola Prefiero que se me quede otra cosa sola En vez de ese Pues prefiero una de puño ¿No? Y dices Pues yo que sé Le meto Le voy a poner Venga Lo brazo del Del náser ¿Dónde está lo brazo del náser? Ta, 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 ta Venga, estos Pum Pues ya está Pum Y le metes estos ¿No? Para que tengas tres de puños Y dices A ver Quiero que aquí Me pongas glacial Entonces tú vienes aquí Buscas glacial Célula de hielo Pum Glacial Más tres Y aquí también La de hielo Pum Más tres Las traducciones son un poco así ¿Vale? Son de Google Entonces dices Bueno, aquí quiero que tenga Porque aquí a la derecha Vais viendo todas las ventajas Que os vas dando Cada vez que ponéis algo ¿No? Ya tenemos Más tres de hielo Más tres de hielo Que en realidad son seis No sé por qué está ahí eso A ver Voy a dar un F5 Vale Más seis Se actualiza Perfecto Más seis de ira Tres de acucinamiento Y tres de cazador de rabia ¿No? Pues dices Ah, pues como tengo aquí Cazador de rabia Porque si irá del cazador Le voy a meter Otra más Por ejemplo Pum Aquí Te vienes a los puños Cazador de aéter Condicionante Disciplina ¿Vale? ¿Cómo lo ponía? Cazador de rabia ¿No? Pues pones aquí Cazador Con la X No, por favor Cazador Bueno, esto lo de épico Es por si quieres Épico o tal O normal Vale, la buscamos a mano Celda de ira Cazador Cazadora de rabia Las traducciones Loco Ponerlo en inglés De verdad Y aprenderlo en inglés O será mucho mejor Vale Pues ya lo tengo puesta ¿No? Ya tiene que ser 666 Vale, F5 Y se va actualizando la página Vale, y nos quedan aquí Tres puños Y La linterna La linterna Pues se nos queda poco coja Pues yo que sé Le ponéis A ver, crack Esto, que verdad Sí, para que lo veáis Bueno, pues vais viéndolo Y decís Pues venga Aquí le quiero poner Dominación O ira Venga, pues ira Bueno, ira Es que ya tengo muchas Esta misma Destrucción Venga Por célula de destrucción Destrucción Dominación Venga, pues domina Mira, le voy a poner de dominación Que me mola a mí la dominación ¿Ves? Ahora lo voy a cambiar ¿Por qué? Porque me da la gana De ira De chupete ¿Te pone de chupete? ¿Celda de chupete? Dominación Bueno, pues tengo dos de dominación Con lo cual ya me hacen seis Ahora lo cambio ahí Y la última quiero que sea De disciplina Para que me baje un poco la vida Pero me sube críticos y demás Entonces Vale, pues ya lo tenemos aquí Ya tendrías tu build Tranquilamente Ya la tienes hecha Y ya sabes aquí Todo lo que te da Y dices Vale, pero yo es que quiero guardarla ¿Por qué? Porque si luego la cambio O lo que sea Pues haces así Pum Copias al portapapeles Y directamente se te va Luego tiras a mis construcciones Y aquí tenéis pues un montón ¿No? Estos son unas muy antiguas Que hice yo y demás Vale Pues esto sería como funciona La La Primera build ¿No? Hacer nueva construcción Y te vendrías aquí Y te vendrías aquí Y aquí Pum El plano principal ¿De acuerdo? Esto sería como funciona Básicamente la primera Entonces puedes buscarlo Por hueco de célula Si tú te vas aquí Y dices Vale, pero es que yo aquí Quiero que tenga Un hueco de célula De poder ¿No? Que son las del puño Y te dicen Todas las opciones Que tienen el hueco De 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 célula de poder ¿No? Todas las opciones Que puedes poner con la pechera Dice Bueno, y los pies Los pies Es que lo quiero Que sea técnica Porque me quiero poner Dos de técnica Yo no quiero que sea En los pies ¿Vale? Pues pum Todas las de técnica Bueno, si lo pongo Técnica Vale, ¿Ves? Y te dice Todas las que tienes De técnica En los pies No es una forma De ir aprendiéndose Las cosas poco a poco ¿Que no te gusta esta? Pues vamos a ir a la siguiente Bien, esta sería la segunda ¿Vale? Esta es quizá Un poco menos conocida Que la anterior Y entonces aquí Funciona de la siguiente manera ¿Vale? Aquí simplemente Le vas a decir Lo que tú quieres Que lleve la bui ¿Vale? Y lo que va a hacer Es automáticamente Decirte Que conjunto de piezas Puedes hacer Para que lleve esa bui ¿No? Entonces aquí podemos Por ejemplo Yo que sé Yo quiero que tenga Eh... A ver Aquí, bueno Aquí ves que Cada sitio es distinto Contra hielo Y le damos aquí Importante al número ¿Vale? Porque si lo tenéis traducido Al español Y le dais al nombre Podéis tener un problema De hecho Espérate que aún así No tengamos problema Contra hielo Pum Vale, quiero que tenga Contra hielo Y realmente La célula contra hielo Lo que nos va a poner aquí Es todas las piezas Que pueden llevar Ese set ¿No? Pues tenemos Tanto el torso Como... Nos conjunta ¿Vale? Los pies del Boreus Que son más tres Y lo que nos mete Es el... La skin O sea La skin La máscara La... El casco Del charro Exótico Para que Combinen esos tres ¿Vale? Tanto esto Junto con esto Y luego aparte Pues te va poniendo Más cosas ¿No? Y te va diciendo Todas las posibilidades ¿Vale? Si le metes El casco del charro Que ya viene a ser Con eso Más le metes El Boreus Ya es más seis Y luego pues bueno Otra opción es meterle El casco del Boreus Más las dobles Bueno Te dan miles opciones ¿No? Tampoco voy a poner yo ahora Pero dices Es que yo solo quiero que lleve Contra hiero Quiero que lleve Furia por ejemplo ¿No? Pues le metemos furia Vale Y también quiero que lleve Ira del cazador Y le metes aquí Cazador de rabia Y... Y depredador Soy un loco Del daño Y quiero meterle Depredador a tope Vale Ya tengo Glacial Tengo furia Cazador de rabia Tengo depredador Pero no solo eso También quiero Que afilado Para romper partes Y farmear un poco más ¿No? Y ya te dice aquí Stop ¿Vale? Todo con esto Pum 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 Aquí lo tienes todo ¿Vale? Tú empiezas a meter células Y ahora te dice Que por ejemplo Le puedes añadir Cualquiera de estas Que te pondrá más 6 Junto con otra pieza Pero si le añades Por ejemplo Acondicionamiento Solo podrás añadirle Uno de más 3 De construcción igual Esto igual Esto igual Entonces ya vais jugando Con eso ¿No? Porque dices Y quiero que tenga fundido Porque yo que sé Me... Bueno Fundido no Nos falta una de utilidad Vamos a aprovechar la utilidad Ehh... Frenesía etérico Venga pum Y le metemos Frenesía etérico Y con esto ya tendríamos todo ¿No? Y venimos aquí abajo Y te da todas las posibilidades Que hay Con ese conjunto de De células ¿No? Te dice que por ejemplo Con el casco Gamberro Le llaman Gamberro Ja 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 Del Embermane El... El pecho El pecho del Boreus Con los brazos del Boreus Y las piernas del Boreus Más los puños del Gosai Con todo esto te vale ¿No? Dice pasilla a tope Dice ya Pero es que... No me gusta que... Yo que sé No me gusta con los brazos del Boreus Pues más abajo encontréis Que con los brazos del... Del Nasser También es posible que lo hagáis ¿Vale? Y estas son las opciones O el pecho del Boreus Es que no lo quiero Porque hay mucho hielo ¿Pero prefiero otra cosa? Bueno pues te meten aquí La del Error ¿No? Incluso la cabeza del Error Tienes por aquí también para cambiar Pues si no... No quieres la del Gamberro Ja 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 Estas traducciones me quedan loquísimas ¿No? Y estas... Y esta otra opción Funcionaría de esta manera Es decir Tú especificas que células tienes Y luego pues bueno Eh... Nueva construcción Vamos a ponerle ¿Vale? Te vienes a filtros Y otra de las opciones que tienes Es... Oye yo quiero... A ver Pues quiero la cabeza del Boreus ¿Vale? Y... Y quiero que tenga... Bueno la cabeza del Boreus No vamos a ponerle... Las piernas del Boreus ¿Vale? Porque quiero glacial Y... Y del Nase Porque sé que tiene furia ¿Vale? Y con eso ¿Con qué más puedo hacer? Bueno pues te dice que ves Pues te pone el... Los exóticos No sé La mola los exóticos Esto ¿No? Y dices Y el del Razakiri Quiero la cabeza Y... Y del torso Del torso el de Kosai Por poner un ejemplo ¿No? Y de arma Quiero que sea... El martillo Por variar un poco Pues el martillo Y esta fila me imagino que será La... Son las exóticas Y bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Y... Reza Kiri ¿No? Ah bueno y con armas legendarias Por supuesto Si tienes armas legendarias Quiero que me las actives Y ahí te va poniendo Con lo que tú le has puesto Los filtros De... De lo que hay ¿No? Bum 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 Con lo que te cuadra Y los márgenes que hay Y todo ese rollo Por ejemplo ¿No? Pues poner los ejemplos Y luego aparte Te vienen aquí Los... Los metabuil ¿No? Para 1.03 Esto está un poco anticuado quizá Pero bueno Disciplina Acechador de gretas Con lo que te ha puesto perfecta Alta habilidad Con mayor DPS Pum Le pinchamos Y te dice exactamente Lo que lleva ¿No? Son pequeños pluses Que vienen en esta página ¿No? Con cuchillas encadenadas Eh... A ver Eh... Máxima habilidad Alto DPS ¿Vale? Entonces esto lo que te va a poner Es... Para... Pues eso Obtener la máxima habilidad Sabiendo que puedes esquivar Y demás Y el máximo DPS Que ha encontrado ¿No? Le mete fundido Para que vaya más rápido Pegue más rápido Y demás Depredador Disciplina Para que te baje la vida Gamas críticos Conducto Para que te dé más velocidad de ataque Y bueno Y el cazador Y el de rabia Todo ¿Vale? Y ya está Y te dice las... Lo que puedes ponerle ¿No? Las combinaciones posibles Y demás Bueno yo espero que todo esto Creo que está bastante bien explicado Y demás Con lo cual Yo creo que habéis entendido La funcionalidad perfectamente Para todos aquellos que están Oye Necesito una build Oye Necesito una build Oye Una build buena para Pues aquí ya sabéis Si más o menos Tenéis todas las herramientas Para poder Haceros la build Que queráis Y si no sabéis Pues simplemente decir Lo que queréis tener en la build Que es lo más Principal De saber aprender A hacer build Es en plan de Contra quién me voy a enfrentar Y qué necesito Si es de Hielo Metele cosas de fuego Si... Yo qué sé No sé Ya pensar un poquito Tampoco Vale pues Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Os dejaré las dos En la descripción Como os he dicho Así que Nos vemos en otra Espero que os haya gustado Y os haya ayudado Adiós Chao Chao